Desde este 17 de mayo, Panamá cuenta con Internet satelital ofrecido por la empresa Starlink del multimillonario Elon Musk. Se trata de un sistema de ondas electromagnéticas a través del vacío, ideado por Elon Musk. El sistema permite que la velocidad y eficiencia del Internet de banda ancha sea superior a las conexiones de fibra óptica. ¿Y cómo funciona? Es una tecnología que tiene satélites, constelación de satélites a aproximadamente 500 kilómetros de altura, versus lo que hoy utilizamos que tienen satélites a 35 mil kilómetros de altura, que es la tecnología geoestacionaria. El administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Luis Oliva, dijo que Panamá iniciará un plan piloto en 500 escuelas con esta revolucionaria tecnología para llevar Internet, sobre todo, a áreas de difícil acceso. ¿Cuánto le cuesta al Estado este convenio? Bien, nosotros estamos haciendo un proyecto en el cual probablemente le va a costar al Estado mucho menos, porque lo que estamos haciendo es un paquete, un paquete de esas mil escuelas que no tenemos Internet. Este paquete aproximadamente va a estar rondando cerca de los 15, 20 millones de dólares, porque también incluye todo lo que es la parte de paneles solares, incluye el Internet para las comunidades. Si ya estamos llegando a la escuela, ¿por qué no brindarle entonces también Internet a la comunidad? Panamá se suma a los cerca de 32 países del mundo que cuentan con este Internet satelital. Sí, claro que sí, es un Internet de alta velocidad. ¿A qué se refiere con alta? Velocidades de los decenas y cientos de megabytes por segundo. ¿Esto le permite al internauta navegar y tener acceso a información mucho más rápido? Claro que sí, mucho más rápido, como digo, en cualquier parte del país. La red Starlink consta de unos 2.000 satélites diseñados para ofrecer Internet de alta velocidad y baja latencia en las zonas más remotas del planeta. Siempre cuando hablamos de tecnología digital, tenemos lo que llamamos la brecha digital, que es la diferencia entre los que conocen y tienen acceso y los que no conocen. Entonces, algo como tecnología satelital de Internet nos permite cerrar esa brecha, nos permite llegar con conectividad a lugares que antes no teníamos y eso es sumamente importante para poder distribuir ese conocimiento importante que tenemos en Internet a todo el país. Oliva señaló que esperan que una de las primeras instituciones del Estado en utilizar esta tecnología sea el Tribunal Electoral. Probablemente dentro del gobierno, la primera institución que va a estar implementando esta tecnología es muy probable que sea el Tribunal Electoral, con el cual ya nosotros lo pusimos en contacto con la empresa y que ellos han estado avanzando. Creemos que vieron el potencial que había para la transmisión extraoficial de los resultados. Hasta el próximo 1 de junio, Starlink aplicará en Panamá un descuento de 50% para adquirir el kit, antena y router que tienen un costo de 538 dólares y ofrecerá datos ilimitados e Internet de alta velocidad a 52 dólares mensuales. Manuel Batista, Telemetro Reporta.